Caril 2, Novoa Génesis, Liga Deportiva de Durán. Caril 3, Vidal Andina, Cruz Periguaña. Caril 4, Gómez de la Miela, ADN. Caril 5, Montoya Chani, Estuola Periguaña. Y caril 6, Tierra Micaela, Liga Deportiva de Durán. Caril 5, Montoya Chani, Estuola Periguaña. Caril 5, Montoya Chani, Estuola Periguaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!